Una intensa actividad laboral tiene lugar en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba, escenario que históricamente sirve de sede para la fiesta por el primero de mayo. En tal sentido, la dirección del partido y la CTC en la provincia analizaron al pie de obra la ejecución de las tareas comprometidas con el 26 de julio. Se conoció que un área de los niveles iniciales de la plaza será acondicionado para el desfile de los santiagueros, en tanto que se avance en el Centro de Convenciones Heredia, el Cine Martí, el Anfiteatro Mariana Garjales y en el Complejo Monumentario Moncada. La secretaria general de la CTC en la provincia, María de los Ángeles Cordero, anunció que hoy se inician las actividades por el primero de mayo con la apertura de la tradicional fiesta del Tivoli. Será una exposición cultural gigante donde todas las empresas y organismos expondrán los principales resultados del año pasado. Esperamos superar las expectativas porque nos hemos preparado con todos los trabajadores y dirigentes sindicales para ello. María Nualdana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.